Bienvenidos a un nuevo Happy Talks. Después de haber abandonado a Alex en los dos últimos y haber perdido un avión en el último del todo, y no voy a sacar el tema de los vuelos, volvemos a nuestras conversaciones felices. Hoy un webinar que nos hace ilusión, nos hace ilusión después de nuestro evento. Sintoniza tu organización, la música como herramienta de conexión de equipos y transformación cultural. Y como no, la verdad que como estoy ansioso y no quiero perder ni un minuto, dejadme que os cuente súper rápido. 30 minutos con la persona que nos acompaña hoy. Si queréis compartirnos algo, pues no lo podéis compartir en el chat. Si queréis que le hagamos alguna pregunta, pues no lo hacéis. Y yo creo que siempre tenemos tres puntos, pero yo me gustaría resumirlo en por qué la música y cómo la música puede ayudar a transformar culturas, organizaciones, a trabajar con líderes, equipos. Y la verdad, bueno, quería presentaros con quién estamos hoy. Estamos con Pedro Alfaro, CEO y fundador de Musical Thinkers y flamante, vamos a decir, como anfitrión y finalista del evento de Happy Force. Pedro, ¿qué tal? Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Alex? Pues nada, encantado, encantado de estar aquí con vosotros. Oye, oye, después de lo del evento de Happy Force y cómo nos dejaste con ese subidón, estoy convencido que seguro que alguna sorpresa nos tienes preparada hoy. Seguro. Estoy convencido, estoy convencido. Bueno, es que eso, Pedro, perdónate, yo creo que lo tienes que contar para que nos oigan. En el evento de Happy Force que hicimos hace unas semanas, asistieron, un evento presencial, asistieron como 80 personas. Y Pedro y su equipo eran la guinda del pastel, la sorpresa que habíamos dejado para el final. Un evento en el que iban participando clientes y demás. Y entonces al final aparece Pedro con su trabajo, ¿no? Batería, una compi tuya con un teclado y la voz. Y había unas mesas enormes tapadas, ¿no? Con unas mantas. Y hay un momento que destapan las mantas y le dice a todo el mundo que está ahí, dice, oye, veréis en esas mesas os hemos dejado distintos instrumentos musicales. Ir allí y agarrar el que os conecte más. Y al cabo de 40 minutos estábamos todos tocando los instrumentos. De una manera que no hacía daño al oído. Esto más o menos suena. Una experiencia súper participativa, súper bonita. Bueno, y acabó la gente que se vino arriba. Que luego no podíamos echarles a sus casas, que seguían allí. No sé si recuperasteis todos los instrumentos o no los vas a facturar los que desaparecieron. Madre mía, Pedro, qué pasada, qué experiencia más bonita, tío. Lo cierto es que lo cuento porque también yo creo que hay que vivirlo, ¿no? Para entenderlo. Pero fue una cosa muy, muy guay. Muy, muy guay. Fíjate, Alex, que yo estoy haciendo del orden de tres, cuatro a la semana. Bueno, con nuestro equipo a veces nos dividimos en dos, en tres. Y no dejo de sorprenderme porque al final la experiencia de la música pone en juego a las personas y cada vez es algo distinto. En vuestro caso, en un evento lleno de energía, de buen humor, de, no sé, muy buen rollo. Y es como personas que no son músicos, como la mayoría de los que nos estaréis escuchando ahora, de repente le das un instrumento y dices, toca, ¿no? Y, claro, te pones, empiezas a tocar y algo cambia, ¿no? Y a mí me gustaría, ya que estamos aquí, tú no lo sabes, Alex, pero Sergio sí, yo he traído un instrumento, aquí, claro, un instrumento musical del violonchelo. Claro, mira que te lo imaginabas, ¿verdad? Pues mira, mira, este es mi violonchelo. Tiene más de 140 años el tío, ¿eh? Y mira, mira. Y entonces os voy a proponer una cosa. Eso sí, vais a tener que cerrar un momento el micro y vosotros y los que estáis en casa, da igual si tenéis la cámara o no, lo que sea, pero os voy a proponer un reto, es un momento, como si estéis escuchando esta conversación después. Pues, poneros un momento, porque, claro, luego me preguntáis, bueno, ¿qué pasa con la música? ¿Cómo nos transforma? Yo no voy a contar nada, simplemente vamos a vivirlo en un momento, tocáis conmigo, cerrando micros, con un ritmo, como queráis, yo, no sé, así, con chasquidos, una palma, lo que queráis, y vais conmigo, ¿vale? Simplemente es una cosa tan sencilla como esa, ¿vale? Pues venga. ¡Gracias! Bueno, gracias, gracias. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa cuando entramos en acción musicalmente? ¿Qué es lo que se mueve en nuestro cerebro, no? Bueno, vosotros que sabéis de felicidad, pues seguro que sabéis que tiene bastante que ver con eso, ¿no? Con lo que nos despierta, bueno, veo que va llegando gente, pues ¿qué es lo que la música nos despierta? ¿Cómo ese ritmo, ese entrar, ese escuchar, ese accionar? En eso está todo. Y en las actividades que hacemos siempre hablamos de dos cualidades. Y una es el escuchar, que es lo que habéis hecho para ir conmigo mientras tocaba. Y la otra es atreverse, atreverse a entrar en lo desconocido, ¿no? Y muchas veces parece que cuando uno se enfrenta a un reto o algo de difícil, bueno, la primera reacción, que es lo que todos tenemos de, joder, macho, ahora voy a tener que hacer esto, no sé, me llaman de Happy Force, tengo que contar esto, a ver qué se me ocurre, cómo, ¿no? Y luego ya entras, disfrutas y todo va fluyendo, ¿no? Yo creo que cualquier desafío, y la música es un ejemplo de eso, pues son esos procesos, ¿no? De ir entrando. Así que, bueno, para nosotros es así un descubrimiento. Y sí que me gustaría hablar un poco acerca de la historia, ¿no? Igual que seguro, que por cierto nunca os he preguntado cuál es vuestra historia, pero algún día me lo tenéis que contar, pero sí me gustaría contar un poco la historia de un equipo, porque al final lo que nosotros hacemos es trabajar con equipos y qué raro sería hacerlo sin un equipo, ¿no? Que al final es el que construye. Digamos que me entrevistáis a mí porque soy, por así decir, un poco el pionero, pero luego, pues detrás hay un equipo, ¿no? Y me gustaría presentároslo. Y luego os contaré algo que también es muy bonito. Y lo quiero hacer, si me lo permitís, yo he preparado algunos vídeos porque es que nos encanta a nosotros hacer vídeos con la... Es muy difícil explicar lo que hacemos, es muy difícil. Entonces tenemos que hacer vídeos continuamente de, bueno, lo que hicimos con este equipo, lo que, la presentación, tal, e hicimos un vídeo del equipo que a mí, que a mí me encanta. Eh, a ver. Como se dice dentro vídeo, ¿no? A ver, dentro vídeo, pues comparto aquí. Opa. Espera, espera, que esto es lo vuestro, ¿verdad? Lo que veis ahora. ¿No veis lo mío? Está volviendo a nuestra web. Ahora sí, yo creo que sí. Sí. Este es el equipo. Ahora sí lo veis. Creo que se va a oír, ¿eh? A ver, luego me decís si no. ¿Lo oís? ¿Se oye? Sí, sí. Sí, sí, sí. Genial. Pues venga, os lo pongo. A que nos conozcáis un poco. Cuando damos un paso al frente, de repente, hay cosas que empiezan a cambiar de verdad, ¿no? La música no es el objetivo, la música es el medio. En realidad es una imagen de lo que es el cambio, ¿no? Que es atreverse, unos pocos que se atreven y otros que se dejan contagiar. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Ay, señor! ¡Fatal! ¡Estamos fatal! ¡Gracias! 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 Bueno, espero que os haya gustado. ¡Qué guay! Sí, sí, la verdad. Oye, Pedro. Tengo una pregunta. ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Te oigo. Luego te cuento un par de detalles del vídeo. Es que es muy divertido. Este me encanta. O sea, cuéntanos cómo la música está ayudando a las organizaciones. porque entiendo que trabajáis con líderes, con organizaciones trabajando su propósito. Entiendo que la transformación, la cultura... O sea, ¿cómo lo estáis trabajando y qué lográis? Ok. Bueno, al final hay muchas maneras de abordarlo desde la música, ¿no? Pero sí que... Quería comentar un elemento en relación también al vídeo que os he puesto. Había muchas imágenes que tenían que ver con pandemia, ¿no? Que es como una especie de paréntesis que ha ocurrido en todas las vidas, ¿no? Y que de repente hay como un agujero ahí, ¿no? Pero eso ha sido muy interesante para nosotros porque ese ejercicio que tuvimos que hacer de vamos a hacer actividades online, vamos a meternos, hay que buscar alternativas en un momento difícil a nosotros nos llevó a un paso más allá. Y esto tiene que ver también con los elementos que a nosotros nos gusta compartir en relación a los equipos cuando trabajamos. que es cómo la creatividad cómo la creatividad lleva a los equipos a un nivel más alto de conexión. Os podría mostrar también, por ejemplo, un gráfico. Nosotros hacemos a veces encuestas antes y después de una actividad nuestra o de una jornada con nosotros, ¿no? Y hay algo que me llama mucho la atención y es que hemos venido haciendo, pues, a lo mejor desde que empezamos a hacerlo ahora hemos hecho 50, 60 encuestas y es que la creatividad, que a lo mejor sobre 10 un equipo llega con la creatividad al 6. Es curioso porque es el nivel más bajo. Preguntamos por bienestar, preguntamos por orgullo de pertenencia, preguntamos por distintos tipos de... por inclusión, tal. Y la creatividad es el que empieza más bajo cuando empiezan las actividades. Al término de una actividad en la que a lo mejor un equipo ha sido capaz de crear la canción sobre el futuro que quieren provocar en su organización, en su equipo, han creado una canción. Ha hecho locuras que es que ni se imaginaban al principio. Y en muy poco tiempo la creatividad ha pasado, por ejemplo, de un 7 a un 9,1. Y pasa de ser lo menos... lo que está a un nivel más bajo, según la percepción de los participantes, a lo más alto. Luego os puedo enseñar un ejemplo de un antes y un después. Y eso tiene que ver con esa capacidad de enfrentarse a lo nuevo, a lo desconocido. Es decir, podemos enfrentarnos a lo nuevo a lo desconocido como una carga, como algo que nos cuesta, que duro es el cambio, o podemos hacerlo con un espíritu de conexión, en equipo, de disfrute. Eso es algo que, por ejemplo, el otro día cuando estaba en vuestro encuentro, en vuestro seminario, era maravilloso ver cómo estáis en esa conexión. Y, joder, hay mil retos. Porque desde las bolsas que lleváis, las camisetas, hasta a quién le dais el premio cómo, de qué manera tal, pues es un reto, ¿no? Pero ese espíritu de conexión, de disfrute, ¿no? Pues para nosotros eso es lo importante. A través de esta experiencia cómo se conectan las personas. Y hay un factor que para mí es clave. Y es la confianza. Es la confianza. Yo sé que esto está muy manido, que todo el mundo lo sabe, pero es un intangible. Por tanto, es muy difícil de... Pero lo que nosotros hacemos es reforzar esa confianza. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la escucha, de atrevernos y de la magia de la música. ¿Qué es que nos conecta? Es así. Es que yo te doy un instrumento a ti, le doy otro a Alex, le doy otro a las... a las 13 personas que están aquí, no sé, que estamos en una misma sala y de repente creamos un espacio, una burbuja, donde podemos compartir con muchísima libertad. ¿Por qué? Porque nos hemos hermanado a través, nos hemos armonizado a través de la música. ¿No? Esto tiene muchas explicaciones científicas, pero tampoco soy experto yo en la neurociencia, pero sí que la neurociencia está estudiando qué es lo que pasa, y luego en la práctica lo vemos a diario nosotros. ¿No? Y bueno, ese es el impacto. Luego, si queréis, entro un poco más en detalle de cómo es una sesión. Pero nuestra historia nos ha enseñado a atrevernos a dar siempre un paso más. Y entendemos que cualquier organización que quiera generar valor, cualquier equipo que quiera generar valor, se tiene que atrever también a dar siempre un paso más allá. ¿No? Luego os contaré también distintas posibilidades que se nos han abierto. Porque ha sido impresionante. Después de todo este... Cuando enseñaba el equipo no era por presumir, ¿eh? Ni por decir, mira, estamos cholaos de la cabeza, ¿no? Es porque al final es un equipo el que hace las cosas, ¿no? Y nosotros queremos transmitir eso. Después de la pandemia, por ponernos algún ejemplo, empezamos a crear canciones, cosa que no hacíamos antes. El crear una canción en el equipo, descubrimos que en dos horas y cuarto puedes crear una canción original, nueva, desde el principio, con un equipo. Que no ha tocado jamás un instrumento. Les pones a tocar, les haces reflexionar sobre cuál es su identidad. Haces que el equipo también pueda profundizar en el futuro que quieren crear, en cómo lo quieren hacer, en cuáles son los desafíos. Y ya has creado. Empiezas a crear con ellos primero la base de la música y luego acabas creando la letra sobre ese futuro, sobre esos desafíos, sobre esa actitud para llegar, ¿no? Es impresionante. La que salía en el vídeo diciendo estamos fatal y tal, es Sonia Dorado, que es nuestra coreógrafa. Esto también es una cosa impresionante, ¿no? Porque nos dimos cuenta cuando hacíamos actividades online que la gente no podía tocar al mismo tiempo, pero sí podía bailar al mismo tiempo. Y entonces hacíamos levantar a todo el mundo de la silla y venga, ahora a bailar, tal. Y todo el mundo se ponía a la cámara y podíamos hacer eso, ¿no? Cada uno podía tocar con el micrófono cerrado, como os pedí antes, ¿no? Pero bailar todo el mundo se ve y se conecta. Y luego lo hemos traído a nuestras actividades. Así que podemos crear. Creamos una canción y luego todo el mundo la baila o crean la coreografía, que es una locura. Hemos desarrollado actividades con tecnología. Hemos aplicado la música para crear sinfonías de valores sobre propósito y los valores de la organización, co-creada por los propios empleados. Esto lo hemos hecho ya con BBVA y con Deloitte. Y es un proyecto precioso de la mano de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que luego terminaba tocándolo una orquesta sinfónica. Hemos desarrollado proyectos de larga duración que hasta hace poco no estábamos haciendo y hemos empezado a hacer procesos donde vamos pasando por todos los equipos de una organización con un impacto maravilloso. Y luego, bueno, pues ya hemos desarrollado temas de gospel. Bueno, es una locura. Y no para porque está en constante desarrollo. Después, dime, dime. Me he quedado aquí, me he quedado con alguna palabra como la de atreverse. O sea, te lo digo porque yo de música no sé nada. O sea, ni tengo ritmo, ni oído, ni... O sea, mis hijas me dicen que me callen. Entonces, cuando... O sea, me gustaría saber cómo lo vivís porque cuando estás en una organización que a lo mejor estás con gente del trabajo. O sea, al final, si tus compañeros o si es una gran organización serán mis compañeros, pero yo ni les conozco, ¿no? Entonces, cuando... Cuando veo ahí que hay que bailar, que hay que cantar, que me das un instrumento... O sea, ¿cómo rompes esa barrera? Porque a mí me has dicho, no, pues... Gospel. O sea, yo, sinceramente, si hago gospel... O sea, estallan los cristales de la sala. O sea, quiero decir que te saldría de ver la actividad. O sea, ¿cómo conseguís esto en el que haya una magia en el equipo? Que no me dé vergüenza, que, joder, ya viene aquí Pedro con los instrumentos que tengo que tocarlos, que yo no sé tocarlos a ver si lo puedo hacer flojito. O sea, ¿cómo conseguís esto? Porque entiendo que esto luego se tiene que ver reflejado. Como tú decías, ¿no? Oye, se aumenta la creatividad si lo medimos. Entonces, al final, lo que tú haces es para que se vea aumentado en el día a día en el trabajo. Con una mayor alineación al propósito, con una mayor creatividad o innovación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en realidad, ponemos a las personas a interactuar y a través de esa interacción, o sea, de ponerse a tocar, de recibir retos, los límites que nosotros creemos que tenemos... Por ejemplo, si a mí me dicen hace 15 años, ¿vas a estar creando una canción con un equipo en dos horas? Yo digo, no, eso ni de coña, es que es imposible, ¿no? Pero la acción, el salir y el no pensar si se puede o no, y simplemente hacer y desafiarse, es lo que permite que lleguemos a hacer retos que creemos que son imposibles. Entonces, el cómo, para mí, es dar instrumentos, como hicimos el otro día, y a la de tres tocar. Y entonces, joder, pues sale fatal, sale fatal. Esos instrumentos tenían truco. No, 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 no tienen truco, no tienen truco. A la de tres tocar, y la primera vez, pero no te quito razón, la primera vez sale fatal. Esto me encanta hacerlo. Es decir, venga, a la de tres vamos a tocar todos, y para que os hagáis una idea, tipos de instrumentos que llevamos, pues un xilófono, un iPad, unas maracas, un triángulo, un, no sé, de todo, unas campanas tubulares, o sea, una... Y entonces, a la de tres vamos a tocar. Y es un desastre fenomenal, porque podemos pensar, ¿vale? ¿Por qué ha sido un desastre y por qué no ha funcionado? Y es que el fallo a mí me parece de lo mejor, ¿no? Y digo, joder, a ver qué, ahora qué hacemos, ¿no? Para que esto suene mejor. Hay algunos que toca, sale horrible y dicen, no, ha salido maravilloso. Yo digo, vale, fenomenal. Hay margen de mejora, entonces, ¿no? Bueno, y entonces te da la oportunidad de repasar. Pues, ¿qué hace falta para que suene mejor? Ah, pues un director. Y me encanta, porque al final es como, venga, que venga alguien a poner orden, ¿no? Alguien que nos dirija, esta es mentalidad clásica, ¿no? De repente otro dice, bueno, pues hace falta, claro, un orden, ¿no? Una coordinación, claro, que es una partitura, ¿no? Un código común, reglas comunes. Fíjate, ¿no? Hace falta, a veces nos cuesta, ¿no? Pero hace falta reglas comunes. Oye, ¿y qué vamos a tocar? Ah, pues no sé, ¿qué sería? La pieza que vamos a tocar, ¿qué es? Pues, ah, un objetivo común. Hace falta un objetivo común, ¿no? Vale, pero se os ha olvidado lo más importante. ¿Qué hace falta cuando las reglas cambian? Porque vivimos en un cambio constante, cuando los objetivos también evolucionan. ¿Qué hace falta para ajustarse cuando todo está moviéndose en un equipo? Y, oye, y si dejamos los instrumentos aquí y os vais de la sala, ¿qué suena? Nada. Porque detrás de los instrumentos, ¿qué hay? Pues, personas, ¿no? Y ya llegamos al punto de la confianza, ¿no? Y entonces te vas repasando desde la experiencia del fallo, qué es lo que hace falta para que todo funcione. Y a mí me gusta empezar siempre a trabajar desde la confianza. Que se basa en conocernos y valorarnos mejor por quienes somos, ¿no? Y, venga, compartir por parejas cuál es la música de vuestra vida. Cuál es la música que ha compartido tú, que ha sido parte de tu vida, ¿no? A ver, a ver, espera. Alex, ¿cuál es la música de que has formado parte de tu vida, hijo? Cuéntanosla tú. Que te ha pillado ahí desprevenido, venga. Mira, que casi le damos tiempo a Pedro para que beba agua. ¿Qué ha formado parte de mi vida desde infancia? Espera, te voy a dejar tiempo para que pienses, ¿vale? Si alguien quiere compartir en el chat la música de su vida, lo puede hacer también. Mira, una canción, en concreto es una canción que es For What Is Worth, de Búfalo. Dirá que es de Búfalo Springfield, la de For What Is Worth. Yo creo que esa es una de las míticas. A ver, si la puedo, me voy a buscarla y nos ilustras. Yo veré, cuando la oigáis, de Búfalo Springfield yo creo que está, mira. ¿Se oye? Sí. Ya sabes cuál es, ¿no, Pedro? Sí, perfectamente. There's something happening here. Esa a mí es una... Me la ponía... Tenía un cassette de niño y me la ponía con los cascos en... Le daba, rebobinaba y lo volvía a empezar desde el principio. De niño adolescente. Sí, sí, sí. Genial. Yo te diría que la mía es The We Will Rock You The Queen. Hola a los que Tama todavía no, hija. Ya me gustaría saber la tuya. Perdona, Pedro, casi te he dado un respiro para... Si es que no, pero además es que eso es lo que pasa. Que empiezas a compartir y el último conciertazo al que fuiste, que te... Por ejemplo, ya estuve en el Auditorio Nacional y, bueno, pues escucho la orquesta justo de Reina Sofía y me encantó, ¿no? Pero empiezas a decir, bueno, ¿qué concierto? Pues el último de Coldplay, cuando vinieron, qué pasada, qué emoción... Es algo que no tiene nada que ver, en teoría, con el día a día, pero sin embargo nos pone en relación de otra manera, ¿no? Me hacías una pregunta antes, yo creo que debe haber curiosidad sobre realmente cómo son los instrumentos, qué hacemos, pues he presentado el equipo o tal... Y me gustaría ponernos un pequeño vídeo así que resume cómo es una actividad, ¿vale? Si me lo permitís, comparto otra vez pantalla y os comparto este... Vale, sobre los instrumentos, lo digo por dar la vuelta, Olaf preguntaba, que me imagino que no sería coña, ¿por qué instrumentos de percusión? Te lo dejo ahí mientras pones el vídeo, ¿vale? Para luego. Venga, muy bien. Pues, Olaf, échale un vistazo y luego te cuento también. ¡Gracias! 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 Bueno, son instrumentos con fácil manejo, ¿no? A veces también llevamos guitarras, ukeleles, o sea, quiere decir que ahí no estamos solo ceñidos a xilófonos, metalófonos, pero es verdad que son instrumentos más fáciles de tocar en un primer momento, ¿no? Cuando pregunto, ¿qué haría falta para poder tocar alguno? Dice, pues saber tocar, ¿no? Y digo, bueno, tienes un palito, tienes tal, dale a ver qué pasa, ¿no? Si fuera un violín lo tendría un poco más complicado explicarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también. Pero ya cada vez llevamos más guitarras, ukeleles, pues la gente sabe tocar y también me gusta que el que sabe tocar la guitarra, pues pueda coger una guitarra, ¿no? Sí, bueno. Pedro, estamos llegando casi al final, por no decirte al final, y supongo que te habrás dado cuenta que el tiempo pasa rápido en esta conversación de 30 minutos. Oye, me gustaría saber cuál es vuestro proyecto estrella, o sea, cuál es el que digas, ostras, de este estamos más orgullosos y qué es lo que trabajasteis. Vale. Mira, antes he mencionado los proyectos de música sobre propósito y valores, ¿no? Yo diría que hay dos proyectos que a mí me han gustado especialmente. Hay otro en el que, de hecho, estamos inmersos y en parte tienes la culpa tú, ¿no? Uno de ellos lo hicimos, fue un proyecto de transformación para Banco de España, donde pasaron todos los empleados, fueron pasando en actividades nuestras, y tenía que ver con su visión estratégica, con sus valores, con una manera distinta también de una institución que en principio nosotros pues vemos como más clásica, ¿no? Como pues era un banco y además Banco de España, ¿no? Pues la verdad es que fue maravilloso, ¿no? Porque veías el impacto y además el resultado a nivel de recomendación, a nivel de, pues si habían adquirido también, si lo que habían vivido les había servido para su día a día, estábamos en un 90% de que sí, ¿no? O sea, que lo recomendaría 97%. O sea, realmente con resultados muy buenos, también a nivel de toda la organización. Luego hay otro que a mí me gustó mucho porque fue justo saliendo de la pandemia, como decía, es que para nosotros fue un momento de salir y esa necesidad de conexión se nos echó encima y con un equipo muy preparado, ¿no? Y entonces hicimos la creación de la música, como decía antes, del propósito y los valores del BWA, ¿no? Nada más y nada menos. Y la verdad es que fue un proceso muy bonito porque desde que tienes el encuentro en presencial y tuvimos también online con los empleados, luego lo hemos hecho también con Deloitte y está saliendo justo en estos momentos el proyecto, ¿cómo puedes profundizar en los valores enlazándolos con los valores personales? Que esto es muy importante, desde la música puedes llegar a ese momento de reflexión, veis a la gente con los ojos cerrados de, bueno, vale, ¿qué es para ti dar oportunidades? ¿Qué oportunidades has recibido en tu vida? ¿Quién das oportunidades tú? ¿No? O sea, es vivirlo y eso convertirlo en música y que esa música luego, con un proceso de composición del equipo, crearlo en una partitura para que una orquesta sinfónica lo toque y lo grabe en vivo, ¿no? O sea, es que es maravilloso. O sea, y luego, claro, hacer todo esto, grabarlo, presentarlo, yo creo que todo esto tiene un impacto. Luego presentarlo, lo hicimos delante de 5.000 personas en la ciudad de Buebla después, ¿no? Con un proceso también de reflexión, de hacer el camino desde la sinfonía hacia el propósito personal. Bueno, ese yo creo que ha sido un proyecto muy bonito, y el de Banco de España, y ahora te iba a comentar el proyecto que estamos haciendo con líderes en Naturgy, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que esto es una maravilla, porque con cada equipo de líderes que pasa por el programa, hacemos una canción que grabamos a nivel de disco, con ellos cantando y luego instrumentación de disco. O sea, van a tener como un LP con todos los grupos que vayan pasando, vamos, y además canciones geniales, cada una distinta, o sea, es espectacular, ¿no? Qué bueno. Una pregunta, Pedro. ¿Cuál es el público más difícil con el que trabajar? Bueno, le llamo público, pero no es público, porque es participativo. ¿Has identificado a alguien? ¿O al final todo el mundo se mete niños, mayores, adultos, ejecutivos, ejecutivas? ¿Has detectado a alguien que le cueste más? ¿O al revés? ¿O a alguien que diga, bueno, estos son unos motivados? Siempre que trabajo con equipos de ventas, son unos motivados. Es que yo creo que cada equipo es distinto. O sea, yo me acuerdo al principio pensaba, a lo mejor se hacía una actividad para técnicos o para ingenieros, ¿no? Pensaba, ojo, es que esta gente no le ha gustado nada y tal. Es que parece que, ¿no? Porque a lo mejor venía de una actividad con comerciales que se volvían locos, se subían a las sillas y empezaban así, ¿sabes? Y entonces decía, no, es que, joder, no, pero al contrario, ¿no? Porque tú te das cuenta de que cada persona recibe lo que tiene que recibir y lo valora, porque luego lo valoran, ¿no? Y luego, además, si das la oportunidad de hablar, el que parecía que tenía una cara de muermo horrible, luego dice, no, ha sido la mejor experiencia de mi vida. Y yo digo, pues haber cambiado la cara desde el principio, porque yo pensaba que, ¿no? O sea, que eso es muy relativo, ¿no? Y yo he aprendido a comprender que lo importante es dónde está un equipo cuando empieza y dónde está cuando termina, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también para mí es lo fundamental, ¿no? La música es una herramienta de inclusión. O sea, nadie me ha dicho nunca, no, no, yo no toco, yo no, 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 todo el mundo acaba dentro disfrutando, es como que te engancha y... Nada, es maravilloso. Pedro, para terminar, dos preguntas que siempre hacemos. ¿Qué libro nos recomendaría y a quién te gustaría que invitásemos a los webinars de Happy Force? Muy bien, pues, venía pensando en un libro y yo creo que a mí me marcó mucho, porque yo soy violonchelista, ¿no? Habéis visto al principio, pues estaba con mi violonchelo. Y me gusta mucho un libro que se llama Conversaciones con Pablo Casals, de José María Corredor, ¿no? Es un libro que descubrí siendo un estudiante de violonchelo y siempre me ha gustado, porque la figura de Pablo Casals es verdaderamente especial, ¿no? Fue un músico maravilloso, pero un humanista también. Ese libro me gustó mucho. Y después, ¿a quién invitar? Bueno, pues, en el vídeo de presentación del equipo aparecía Julio Legido, ¿no? Julio Legido es para mí uno de los mejores formadores que hay ahora mismo en España. Ya está casi... El libro es Conversaciones con Pablo Casals, de José María Corredor. ¿Vale? Este es el título del libro. Pongo por aquí el link. Listo. Sí. Y al invitado, pues yo invitaría a Julio Legido, que es un tipo genial en todo lo que tiene que ver con innovación, ¿no? Y yo creo que muchos formadores que trabajan con innovación usan metodologías que ha creado Julio sin saberlo, porque es un hombre que ha ido soltando y dando todo lo que creaba una y otra vez, ¿no? Y a mí, bueno, para nosotros en Musical Thinker hubo un antes y un después, porque justo cuando llegó la pandemia, que estábamos todos, lo digo rápido y claro, acojonados, fue él el que, con un trabajo con nosotros de innovación, de conexión, consiguió lo que somos ahora, en el sentido en que nos ayudó a conectar ideas y a hacer posible lo que parecía imposible, que era conectar a la gente en online, en una experiencia musical. O sea, para que os hagáis una idea, hasta fuimos capaces de crear un sistema de audio que hacía que sonásemos sincronizados, cosa que sabemos que es imposible en online. Pues hicimos un sistema que iba por detrás, que encadenaba a un músico con otro y que hacía que el que estaba en la sesión escuchando, pareciera que estaba tocando la banda en ese momento en vivo, ¿no? Sin el retardo, sin el dichoso retardo, ¿no? Y bueno, pues una genialidad, pero yo creo que Julio es un personaje que os recomiendo muchísimo, Julio Elegido. Listo, anotadísimo, anotadísimo lo tengo. A Olaz se le ha quedado corta esta Zapitor, dice Olaz que se apunta a otra conversación contigo, Pedro, que nos tiene que demostrar su dote, que ella dice que los técnicos no son aburridos. No, no, por eso, yo estoy totalmente de acuerdo con Olaz, que los técnicos, sí, sí, totalmente, vamos, los ingenieros, los técnicos, es gente que tiene un mundo interior impresionante y de hecho me encanta trabajar con ellos también, o sea que cuando quieras, Olaz, vamos, feliz. Pedro, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por el inicio del webinar, creo que no hemos tenido un inicio mejor que el tuyo y eso nos ha puesto con otro ánimo y con otra onda, o sea que de verdad, millones de gracias, como dije en el evento, nos conocimos yo creo que hace seis años, seguro que hacemos algo entre música y felicidad y la suerte es que en nuestro, bueno, pues en nuestro primer evento pudimos contar contigo y fue todo un acierto, o sea que muchísimas gracias. Bueno, nada, gracias a vosotros, no sé si queréis que terminemos con algo de música también. Venga, vamos, dale ahí. Vale, yo voy a pediros una cosa, como a mí me gusta la creatividad, ya lo sabéis, os voy a pedir que digáis una palabra, poner una palabra que tenga que ver con lo que os ha inspirado este rato juntos. Ponedlo aquí y yo voy a improvisar sobre una palabra o sobre otra, que es que si no toca algo conocido, ilusión, gracias. Gracias, conexión, tiene un buen ritmo, sonrisa. Venga, alguien se anima, Carlos, vamos, Carlos Valbuena, ya que te conozco, seguro que te dejas alguna por ahí, armonía. Bueno, pues vamos con, empiezo con ilusión. Juego a veces con el ritmo de la palabra, taratá, ilusión, pues venga, va. Armonía. Armonía. Sonrisa, alegría. Un genio. Pa. Bueno, muchas gracias, un placer. Qué bueno. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a vosotros. Menudo final. Muchísimas gracias por este regalazo que nos has dado. Bueno, nada, ha sido un placer, para eso estamos, a repartir felicidad, ¿verdad? Exactamente, ahora vamos a repartir felicidad, vamos a repartir felicidad. Pedro, miles de gracias, oye, que sigamos viéndonos y compartiéndonos Happy Force Musical Syncers, que seguro que nos saldrán nuevos proyectos. Y nada, te deseo todos los éxitos que te lo mereces, es brutal.